Estoy lista para los culecos y para preguntarle, ¿usted sabe dónde viene el término culeco? La tradición oral habla de varias hipótesis. Uno que es el sinónimo de una persona muy contenta, muy orgullosa, por eso es que cuando una mujer es abuela se dice la abuela está culeca. Y otra que es mucho más real, que data de finales del siglo XIX durante la guerra de los mil días en el área de las tablas. El ejército colombiano había decretado que ninguna de las tunas o estudiantilas podían salir a las calles. Ellos se rebelaron y dijeron, la tradición va porque va. Para eso compusieron una tonada. La cantalante cantaba una copla y todo el coro respondía el culeco. Esto como una crítica social. El término fue evolucionando y para eso se adaptó más adelante a lo que son hoy las mojaderas. El culeco, ¿lo sabía o no lo sabía? Otro tipitip por Elena Llorach para que usted se contagie de panameñidad.